La Nacional de Chile Vamos tenía mucho sentido, o sea, cualquier resultado es mejor. Y claro, es una alternativa que podría ser posible. ¿Cuáles son las comunas que están en manos de Chile Vamos? De las 30, ya dijimos 23, en manos de la nueva mayoría, tenemos Rodrigo Guarda, Enfresia, Puketong, que son independientes de Pro Chile Vamos. Después de Renovación Nacional tenemos 3, que son de Alcabue, Río Negro y Palena. Y de la UDI tenemos Los Muermos y Keila. Dos UDI, tres Renovación Nacional y dos independientes de un total de 7 para Chile. 23, en manos de la nueva mayoría. Eso es la foto por la cual saltaron a la cancha, por decirlo en términos futbolísticos, los dos principales conglomerados. No hay alcaldía en manos del PRO ni de otra fuerza política. Para matizar, tembló en Valparaíso. 3,4, Richter, 46 kilómetros al oeste de Valparaíso, al bicentro, a 27 kilómetros de profundidad. Yo no sé si ahí va a temblar alguno de los alcaldes, el de Viña o el de Valparaíso. Bueno, ayer había una nota en medio de la quinta región, donde señalaban cómo DJ Méndez ha ido paulatinamente perdiendo el apoyo de parte de la gente de la nueva mayoría, incluido Ricardo Lagosver, que fue el senador, el mayor impulsor. Paula Quintana, ex gobernadora, concejal, no la apoyó el presidente regional del Partido Socialista, dijo que era una vergüenza para la nueva mayoría tener candidatos como él. Así que la tiene muy complicada el DJ Méndez, porque su conglomerado finalmente le ha terminado quitando el piso. El de Valparaíso, de hecho, es que él sabe cantar, probablemente mi tiempo para quienes es lo que le gustan los cantan, pero él no sabe hablar. Claro. Su conglomerado finalmente está muy preparado. A ver, a ver, a ver. ¡A la bodega! No, si no podemos ir a la bodega en ningún rato. ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Está bien, está bien, no será ni lo que haces. ¡Si no! Gracias por ver el video.